A través de la Escuela Nacional de Sargento, Sargento Andrés Castro, el 4 y 5 de mayo de 2023, participó en sofocación de incendios forestales en un área de ocho manzanas de Maleza y Tacotal, en coordinación con el Cuerpo de Bomberos de Ciudad Sandino, en el Cerro Canaam y en la península El Chiltepe, municipio de Mateare, departamento de Managua. Asimismo, a través del Sexto Comando Militar Regional, participó en sofocación de incendios forestales en un área de treinta manzanas de Maleza, en coordinación con autoridades municipales e instituciones del Estado, en las comunidades La Pita y El Horno, municipio de Ginotega, departamento de Ginotega. La rápida intervención de los efectivos militares evitó que el fuego se propagara y causara daños a las propiedades aledañas. A través del Sexto Comando Militar Regional, el 4 de mayo de 2023, participó en capacitación sobre control de incendios forestales y agropecuarios con el objetivo de garantizar la integridad y calidad de vida de la población, así como la protección y conservación de nuestros bosques, en coordinación con el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales.